Música Desde el campus de la Universidad Nacional C de La Paz, les damos la más cordial bienvenida a Cesar Lo Hacemos Mejor, el espacio institucional del gobierno del Cesar. El gobierno Lo Hacemos Mejor rinde cuentas a la ciudadanía este miércoles 24 de marzo. Para nosotros es importante que usted conozca el marco normativo, los objetivos y la dinámica de esta actividad que por ley hacen los mandatarios como principio de transparencia y buen gobierno. Una rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y los ciudadanos que incluye un informe anual de gestión del gobierno departamental en este caso. El gobierno del Cesar, ¿cómo prepara su rendición de cuentas? Todo el equipo de gobierno departamental desde hace dos meses ha estado consolidando toda la información de la anterior vigencia. ¿Cuándo y a qué hora será la rendición de cuentas del gobierno Lo Hacemos Mejor? La rendición de cuentas tendrá lugar el día miércoles 24 de marzo a las 6 de la tarde. El señor gobernador y su equipo de trabajo van a transmitir desde todos los canales y redes institucionales del gobierno del Cesar. ¿Cómo puede participar la comunidad? Todos los ciudadanos pueden participar de esta rendición de cuentas formulando sus preguntas a través de la página web del gobierno del Cesar. Allí encontrarán un link que los llevará a un correo institucional donde por ley tendremos 15 días para responder sus inquietudes. Al cumplirse un mes de haber iniciado el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 en el departamento del Cesar, son muchas las acciones que realiza el gobierno Monsalvo para alcanzar la inmunización del mayor número de personas de 80 años y más. El 19 de febrero fue un día que quedó guardado en la memoria de los cesarenses. Se dio inicio a la vacunación contra COVID-19 en el Cesar, con 1,050 vacunas asignadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Es así como de las seis resoluciones que hoy han enviado biológicos al departamento, ya se ha cumplido con el 95% de las mismas. Mantenemos la vacunación en aquellos mayores de 80 años con los cuales se ha tenido algún grado de dificultad en su localización, en su identificación o incluso en poder acabar con esos mitos que hoy han evitado que muchas de esas personas quieran recibir este biológico. Más de 14,850 vacunas aplicadas en el departamento del Cesar para un cumplimiento del 59% de aplicación. Seguimos avanzando con distintas estrategias que permitan acercar el biológico a cada uno de los abuelos mayores de 80 años. El gobierno no solo ha recibido las vacunas, también ha utilizado diferentes estrategias como la búsqueda de los mayores de 80 años y el acercamiento por medio de las jornadas especiales de vacunación desarrolladas en varias comunas de Valledupar y Corregimiento del Sur. Este 30 de marzo es la fecha límite para que los contribuyentes del impuesto vehicular puedan acogerse al descuento del 15% por pronto pago. Aproveche las facilidades que el gobierno del Cesar le ofrece para el cumplimiento de su obligación, como el pago seguro en línea o PSE. Aquí les recordamos cómo. Este 30 de marzo vence el plazo para acogerse al 15% de descuento en el impuesto vehicular. El recaudo ha sido positivo gracias al compromiso de los propietarios de vehículos, cuya forma de pago mayormente acogida ha sido a través de PSE o Pago Seguro en Línea. El gobierno del Cesar le recuerda cómo liquidar y pagar su impuesto y sin salir de casa. Ingrese a www.cesar.gov.co. A mano izquierda encontrará el botón Consulte, Liquide y Pague aquí su impuesto departamental. Ingrese la placa y el número de cédula y responda las preguntas de seguridad correspondientes al propietario. En la parte superior encontrará la pestaña Impuestos por pagar. Donde visualizará las vigencias vencidas. En el ícono de pago en línea, podrá usted diligenciar sus datos personales y de su entidad bancaria. Como último paso, antes de imprimir el recibo de pago, verifique que los datos de la liquidación correspondan a los de su vehículo. Recuerde, hasta este 30 de marzo, 15% de descuento en el impuesto vehicular. Con 39 postulaciones, el gobierno del Cesar cerró convocatoria para el programa de apoyo a alianzas productivas y anunció cofinanciación para pequeños productores. Pequeños productores rurales del Cesar postularon sus ideas de negocio ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial para el programa de apoyos a alianzas productivas para la vida del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante el cual fortalecerán sus procesos de comercialización a través de un esquema de agronegocio. Ellas se encuentran radicados en el Ministerio de Agricultura para ser aprobados y priorizados por esta entidad. Para el departamento del Cesar fueron asignados 14 cupos, de los cuales el gobierno departamental, en asocio con el ministerio, hizo un gran aporte económico para apoyar a estos pequeños productores, con 50 millones de pesos por cada alianza que se constituye en el departamento. ¿Qué buscamos con estas alianzas? Que nuestros pequeños productores puedan ser competitivos, que se rompa ese eslabón que es el más difícil, que es la comercialización del producto. El gobierno de Luis Alberto Monsalvo Géneco cofinanciará 50 millones en insumos, herramientas y asistencia técnica a cada uno de los perfiles, cuyas líneas están enfocadas en la producción de yuca, huevos, plátanos, café, maracuyá, cebolla larga, maíz, fríjol, piscicultura, apicultura y ganadería, con impacto en los municipios de Valle del Parque, Las Aguas de Ibirico, La Paz, San Diego, Agustín Codazzi, Bosconia, Chimichagua, Río de Oro, Pelaya y Manaure, Balcón Turístico del Cesar. El ministerio aporta con hasta el 40% del valor del proyecto y la gobernación con 50 millones de pesos por cada iniciativa que se constituya. La administración lo hacemos mejor, viene apoyando como cofinanciador a cuatro perfiles, desde la primera fase de la convocatoria de alianzas productivas, con una inversión de 354 millones de pesos. Ahora superará los mil millones en esta nueva etapa. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos a cesar, lo hacemos mejor. El Cesar se vacuna contra el COVID-19. Hazlo mejor, vacúnate. Yo me voy a vacunar, porque si me vacuno, contribuyo a que el COVID no se siga propagando. Quiero vacunarme, porque quiero vivir y no quiero ser contagiado. De las bonitas sabanas manobreras, yo sí me vacuno, porque vacunarse es un acto de solidaridad. Me protejo y protejo a los demás. Yo creo en la vacuna, porque creo en la ciencia y la medicina como la mejor opción para salvar vidas. Por tu salud, haz lo mejor. Vacúnate. Haz lo mejor. Vacúnate. Sin lugar a dudas, un gesto solidario puede mejorar la vida de las personas. Ese fue el caso de la primera dama, Cielo Génico de Monsalvo, quien cambió tristezas por sonrisas a dos personas del corregimiento de Saloa, en Chimichagua. ¿De qué se trató esta visita? Esta es la historia. Existen personas en este mundo que entregan todo de sí, buscando el bien común y lo más lindo, sin esperar nada a cambio. El corregimiento de Saloa, en Chimichagua, cuenta con más de 3.000 habitantes y dos de ellos, un hombre de 42 años y una adulta mayor, no la pasaban nada bien. Sus vidas estaban marcadas por la tristeza, por el sufrimiento. Sin embargo, una mañana cualquiera de esas oleadas, sus mundos cambiarían gracias a un gesto que sin lugar a dudas nunca, pero nunca olvidarán. Y todo por la labor de una mujer que nació en Papayal la Guajira y que ha dedicado gran parte de su vida a hacer obras sociales, cambiando tristezas por sonrisas, esas que solo originan aquellos con un noble corazón, así como el de la primera dama del Cesar Cielo Génico de Monsalvo. En un humilde patio encontramos a este hombre que es invidente y que por cosas del destino sufre una compleja enfermedad que no le permite moverse como debería. Su silla de ruedas estaba totalmente deteriorada y es justamente allí donde corazones solidarios aparecen y lo cambian todo. Con una sonrisa, con el corazón contento y con un gesto que no necesita palabras para explicar la alegría que se siente, la primera dama entregaba aquella ayuda técnica que dignificaba la vida de aquel hombre. Un momento tan bonito que definirlo origina en ti mucha nostalgia. Pero había más, y el epicentro era una casa a pocas cuadras de allí, donde vive una adulta mayor que a su edad sufría y mucho, porque no contaba con una silla de ruedas para por lo menos estar cómoda. A ella la encontramos en una silla de plástico, que seguramente en poco tiempo ya no servirá por su estado. Aquella ilusión de toda una familia por ver mejor a su ser querido se hizo realidad, y nuevamente gracias a aquellos gestos que lo cambian todo, situaciones que sin lugar a dudas generan lágrimas de alegría en los suyos. Aquel cambio fue tan grande que la adulta mayor repetía una y otra vez, Y es que ese es el mecanismo que tiene el alma y el corazón para desahogarse después de tantas incomodidades. Un momento cumbre que de verdad no tiene precio. Una mujer como Cielo Génico de Monsalvo que seguirá demostrando que con nobles gestos puedes cambiar la vida de las personas. Mira cómo está el desatisfecho, una sonrisa, ya él está instalado en su silla, un cambio muy brusco, pero no, ahí vamos, un compromiso del gobierno departamental encabezado por Luis Alberto Monsalvo y ahí vamos. Y dos familias que ahora vivirán de forma distinta y que fueron testigos del cambio de vida de los suyos. Por un lado un hombre que analizaba cómo abandonaba su triste pasado y que ahora podrá salir de ese patio para contemplar lo lindo que ofrece su población. Sé el Señor guardándolos a todos ustedes y que les ayude para que sigan dando buenas obras vacías adelante. Y una mujer que ya no tendrá que pedir una silla de ruedas prestada para ir a sus citas médicas. Yo le agradezco mucho al señor gobernador por eso acordar a mi mamá y traerle este regalo a la casa, que Dios me los bendiga. Dios me los bendiga, ay no, pare. Esa es la radiografía de esta historia, marcada por el cariño que siente Cielo Géneco de Monsalvo hacia su prójimo, a quien sin lugar a dudas seguirá acompañando por siempre, porque su alma es así, noble, porque tiene un corazón tan grande y bondadoso que no dejará que nadie siga sufriendo y que siempre dirá, aquí estoy y estaré para ti. 40 niños de Chimichagua se convertirán en los futuros campeones del canotaje en Colombia. Hasta allá llegó nuestra Secretaría de Recreación y Deportes para entregar una importante dotación. Me siento alegre, feliz, todos mis compañeros también sienten lo mismo, le han dado la oportunidad de unirse a esta escuela, que es genial. Me parece un deporte muy divertido porque puedo jugar con mis amigos y cumplir metas. Quizás son las cosas más bonitas del trabajo de la Secretaría del Deporte, cumplir esas directrices tan chéveres que nos da el gobernador de llegar a cada uno de estos municipios del departamento a traer alegría, a traerle a los muchachos la posibilidad de participar en una escuela deportiva tan importante como es la del canotaje. Muy importante que hayan llegado estos implementos deportivos a la escuela de formación de nuestro municipio, ya que los niños estaban ávidos de tener esos implementos para poder practicar el deporte que tanto les gusta como lo es canotaje. Hoy quiero darles los agradecimientos a nuestro señor gobernador y a nuestro secretario de Deporte Departamental por este gran apoyo para la escuela nuestra. Cerca de 30 instituciones privadas en 10 municipios del Cesar retornan a clases presenciales de manera gradual y segura luego de que el gobierno departamental diera su aprobación tras cumplir con los requerimientos del Ministerio de Educación. Presentar el plan de alternancia con certificación de la aprobación inicial por los padres de familia, la Secretaría de Educación y Salud local, lo mismo que el alcalde municipal, fueron los primeros requisitos indispensables para dar el aval del gobierno que lo hace mejor. El proceso de alternancia ha sido muy provechoso, sobre todo para los alumnos y los padres de familia, que fueron de mucha ayuda para volver a retomar clases de manera semipresencial. Distanciamiento social, sobre todo, la debida señalización, cada parte estratégica, tanto en salones como en áreas administrativas y recreativas de la institución. Dotamos a los profesores con cada uno su dotación de tapabocas, gorros, alcohol. También hicimos lo que era un punto de control para la desinfección de pies y manos a la entrada de la institución. Bueno, la metodología de trabajo ha sido flexible dentro de los estándares de competencia que nos ofrece el Ministerio de Educación Nacional. Pues hemos venido trabajando tres horas diarias, aplicándole y haciéndole énfasis a las asignaturas fundamentales. En el baño hay un letrero que son de 12 pasos y todos los cumplimos porque tienen que ser echarte agua, humedecerlas, echarte jabón, frotarlas, hacer varias veces así para que las manos estén bien limpias y el COVID nunca nos, ojalá nunca nos toque a nosotros. Realmente fue una situación difícil que se nos presentó de última hora. Ahora optamos por las opciones que más pudimos, pero en comparación a este año ha sido muy, muy bueno el sistema de alternancia. Le damos gracias a la Secretaría de Educación por este sistema que ha empleado y que ha sido muy favorable tanto para los estudiantes como para las instituciones educativas. Asimismo, las instituciones educativas públicas ya están culminando con las disposiciones legales para dar inicio del retorno gradual, progresivo y seguro a las clases. Se verificaron el cumplimiento de cada uno de esos requisitos, principalmente los protocolos contenidos en la resolución 1721 del 2020, así también como todos esos requisitos dados por el Ministerio de Educación Nacional en la Directiva 016 del 2020, relacionados con los 14 componentes. Y de parte del gobierno departamental, a través de su Secretaría de Educación, estuvimos verificándolo y finalmente dándole ese visto bueno para que ellos pudieran dar inicio a esas clases presenciales en la modalidad de alternancia. En la administración lo hacemos mejor, seguimos cumpliendo con los objetivos del Plan de Desarrollo. Una muestra es la creación de la oficina del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUET, que dejó de ser una dependencia de la Secretaría de Salud Departamental para ser una entidad autónoma. Vigilar la buena prestación en los servicios de ambulancias, traslados, referencias y contrarreferencias, así como el cuidado de la misión médica, son algunas de las funciones del CRUET. Así lo explicó su líder, Edita Portillo Zambrano. Somos los encargados de dirigir, orientar, coordinar y garantizar una atención oportuna y eficiente a la población del Departamento de Cesar que se encuentre en condiciones de emergencias y desastres. En el CRUET tenemos varios frentes de acción. Uno es el de emergencias y desastres, el de referencia y contrarreferencia, el de telecomunicaciones, atención prehospitalaria, línea vital, misión médica y centro de reserva. Todos trabajamos en conjunto para apoyar la atención en salud que requiera nuestra población. Hacemos una pausa. Ya volvemos a cesar, lo hacemos mejor. ¿Sabes que volvemos a la escuela? ¡Bien! Pero no olvides que antes de salir de casa debes tener el tapabocas bien puesto. No es así. No. Tampoco así. ¡Ja, ja! Debe ser así. Lavarse las manos es lo más importante. ¡Hazlo sin carrera! ¡Bien! Por ahora no podremos jugar como antes. ¡Aww! Por eso debemos conservar la distancia. ¡Ya tendremos tiempo de un abrazo! ¡Bien! Dentro de pocos días se celebrará la Semana Santa, que representa eventos tradicionales religiosos. En esta oportunidad nuevamente será conmemorada en medio de la pandemia de la COVID-19. El gobierno Monsalvo hace recomendaciones para controlar el contagio de esta enfermedad durante la temporada. De no ponerse en práctica las medidas de prevención del contagio por asistir a reuniones familiares, paseos y aglomeraciones, especialmente en esta semana mayor, se podría presentar aumento de los casos de COVID-19 en el departamento. Desde el gobierno del Cesar, en esta Semana Santa y teniendo en cuenta que el COVID-19 no se ha ido, queremos darte varias recomendaciones. Primero, no bajar la guardia. Mantener el uso frecuente del lavado de manos con agua y jabón. Segundo, evitar reuniones donde existan aglomeraciones. Tercero, mantener el distanciamiento entre persona y persona. Cuarto, mantener el uso adecuado del tapabocas cubriendo nariz, boca y mentón. Y quinto, evitar salir de casa si no es estrictamente necesario. Recuerda, no bajes la guardia. Continúa con tus medidas de autorresponsabilidad y autocuidado para que puedas protegerte contra el COVID-19. Para próximos días, se tiene programada una reunión con la Secretaría de Salud y Gobierno Departamental, así como representante de las iglesias para tomar medidas que eviten la aglomeración de público en eventos religiosos y sitios turísticos. El esquema regional de aseo que opera en el Departamento del Cesar desde el 2014 es ejemplo a nivel nacional y el primero de carácter público. Por eso, recibimos gratamente a funcionarios de Aguas de Sucre que nos visitaron para empaparse sobre la implementación de nuestro esquema. Son 11 municipios del Departamento del Cesar los que hoy integran el esquema regional de aseo, creado durante el primer periodo del gobernador Luis Alberto Monsalvo, con el propósito de hacer una correcta disposición de los residuos sólidos y acabar con los botaderos satélite que tanto los afeaban. Por eso, funcionarios de Aguas del Cesar, supervisora del esquema, recibieron a sus homólogos de Sucre y explicaron con detalle la experiencia. Queremos enriquecernos con la experiencia de Aguas del Cesar y de Biojer, el esquema que nosotros queremos montar para garantizar un proceso también exitoso en nuestro departamento. Por eso, visitaron el relleno sanitario público Don Bosco, ubicado en el municipio de Bosconia, donde también observaron el recorrido de los vehículos compactadores. Nos complace y es mucha satisfacción para nosotros como Plan Departamental de Aguas y para el Departamento del Cesar poder servir de apalancamiento a otros departamentos para que logren institucionalizar un esquema regional de aseo que le permita mejorar o que le permita superar la problemática ambiental que viven hoy día todas las poblaciones de los diferentes departamentos de nuestro país. Con esto queda por sentado que en el Cesar no solo somos ejemplo cultural, sino también ambiental. Que ya no es necesario que nuestros gobernantes o las entidades institucionales del Estado vayan a otros países, sino que vengan a regiones vecinas a ver cómo ha sido la experiencia y cómo hemos podido fortalecer el servicio básico de aseo a nivel departamental y a nivel regional. El gobierno de Luis Alberto Monsalvo reconoce el valor de los hombres en la transformación de la sociedad y la labor que desempeña por el desarrollo del Cesar. Es por eso que durante la conmemoración de su día, la primera gestora, Cielo Génico, les preparó un agasajo del que todos disfrutaron. La fuerza, pasión y compromiso que requiere el Cesar para lograr una transformación social está representada en decenas de hombres que a diario lo hacen mejor. Su valentía, liderazgo y creatividad permite que el departamento navegue hacia Puerto Seguro. Es un eje importante en nuestro país y en nuestro departamento, son las cabezas visibles de un hogar. Y cuando le cantaron la canción, el soltero y nadie nalzó la mano, o sea que todos tienen compromiso, tienen una gran mujer a su mano. Este 19 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día del Hombre, la gobernación del Cesar les rindió un homenaje que a todos llenó de alegría. Es importante como primera dama como resalta la importancia del Día de San José, la importancia del aporte que hacemos nosotros los hombres al desarrollo de nuestra administración, lo hacemos mejor. Darles gracias a Dios por este gran día hermoso y darle las gracias también a la señora Cielo Génico y al señor gobernador para que esta manifestación aquí humildemente se haya hecho muy bonito. Muy bien, contento con toda la administración, con la primera dama. Feliz de ser el Día del Hombre y gracias a Dios por estar acá trabajando con todos los compañeros. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana para seguirles contando por qué en el Cesar lo hacemos mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!